...videos de... ...quiero estar en el primer episodio de este... ...ya está en mi casa... ...y vamos a ir a un evento... ...sigilosamente vamos a ir al evento de... ...del camión en el convoy de turismo... ...y ese evento que no recuerdo... ...y aquí otro evento... ...y este evento... ...este evento... ...no, voy a ir primero el del oso... ...porque este evento de... ...del convoy de turismo... ...de 11 horas... ...y el del oso dura 1 hora... ...pero que estoy hablando... ...loqui, ¿qué pasó? ...que se dejó botando una cosa... ...no, pero es que no, ¿no? ...sí, sí, no, no... ...o sea que no... ...y eso, cacota de la buenota... ...cállate un poco... ...ahora, no me traje ningún buchiquín... ...ni duendas... ...ni comida, creo... ...no, pero... ...no, no, no puedo decir... ...un berris... ...no, ¿no? ...no, no traje nada... ...y ahora esta misión... ...de salvar a tu amigo... ...pues quizá no te voy a necesitar... ...estas armas... a tu amigo mío... ...a tu amigo, a tu fellows... ...teniendo ganas de palina... ...amoría.. ...a tu novio... ...yo vengo a... Si lo quiero estos perros, voy a aprovechar el buf, ya que aquí hay un lugar para evolucionar. Voy a coger todo esto y todo esto. Es que mier que lo voy a tener eso. Aquí debe haber vino, Coca-Cola, coño. Debe haber comida. Sí, hongos. ¿Qué pasa en el barrio? ¿Cantamiento con el barrio? Yo no. ¿Qué pasa por aquí? ¿Por dónde voy a bajar? Ah, era por la derecha. Es que yo jugué a este juego en el 1960. Pero alguien me va. No sé qué, no sé. No sé. Un poquito se puede lukear. 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 ¿Por qué voto? Un poquito se puede lukear. Un poquito se puede lukear. Un poquito se puede lukear. Let's get my face Qué me gusta. Le echa el amigo de mi compañero y empuña. Tienes que ir al Nether y ir a la mazmorra, no a la mazmorra de Will, donde están los los criatos de Wither. Es donde la mazmorra, donde están estos cerdos nuevos, los ballestos. Aquí hay dos botiquines, aquí hay un cigarro, comida, yo comiendo todo esto, voy a hacer un botiquín, voy a dejar el candado que no sepa que sirve. ¡No! ¡Que me lleva esto! Pero un poco, voy a luchar un poco. Yo te escorto con el perro Subido de nivel, en el peor momento subido de nivel Los voy a marcar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a ti! ¿Qué es lo mismo? Pura mentira No, es pura mentira Un perrito Y el otro perrito ¿Quién no ha citado perrito bebé? ¿Por salvar a su amigo? Miran dos perritos de bebé ¿Tú te lo doy un perrito aquí? No, dos perritos de bebé Supongo que son de este perro ¿Y dónde está la hembra o el macho? ¿Y dónde está el macho? ¿Dónde está la hembra? ¿Por qué de dónde salieron estos dos perros? ¿Y por qué me siguen siguiendo? ¿Qué es esa mojera? ¿Qué es esa mojera? ¿Cómo me rompieron toda la armadura? Yo creo que yo Toda la armadura me rompieron Por dos cachorro ¿Y qué es esa mojera? ¿Qué es eso? ¿Cómo se construyó la guitarra? ¿Qué es esa mojera? ¿Qué es esa mojera? ¿Qué es eso? No tengo que poner este... No tengo que poner este tretín Voy a hacer un guapo La lágrima Sabe el deporte No, no se han visto el video ¿Que crees que es 2x3 el peor del video? Pobrecito El guaguito va a morir Lo que gane va a morir ahí Te lo juro El guaguito va a morir Tierra oscura Tierra oscura Tierra oscura Dica de F 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